Música Por las moraciones de recuerdo Me voy a dedicar esta canción Cantando no hay retroche que no pueda Me puede romper el lío del destino Con justicia en la luna se despega Que el sol se ve a cerrar la paz valida Música Ya no te espero Música Si vamos a apostar yo soy primero Música 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 Música